Preparando pronto. Muy bien, luces, cámara. Acción. ¡Hola, mamoneros! ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta con los premios para el Mundial y ahora va el turno para los tres mejores jugadores a seguir de Portugal y son presentados por Toyota. ¡Chavos! Hagan su prueba de manejo en la agencia más cercana y se pueden ganar un Toyota. ¡Participen ya! Iniciamos con Cristiano Ronaldo y es que si hablamos de fútbol, ¡obvio! Tenemos que hablar de él. La última década de este deporte no se entiende si la presencia de portugués es una verdadera máquina de hacer goles porque, paréntesis, lleva más de 600. El bicho ha demostrado su calidad en Portugal, en Inglaterra y también en España en donde ha destrozado, ¿qué les puedo decir? Todos los récords habidos y por haber, así de fácil. Cristiano es máximo goleador histórico del Real Madrid, de la selección de Portugal, también de la Champions League. Es ganador de cinco balones de oro, cuatro veces mejor jugador de Europa, cuatro botas de oro, dos premios ADVs. Bueno, si les sigo no voy a acabar, ¿verdad? El Mundial sigue siendo su única asignatura pendiente y, ¿qué les puedo decir? Es uno de los mejores jugadores de la historia. Punto final. Va el turno de Andrés Silva, una de las caras de la nueva generación de estrellas portuguesas. Andrés Silva será el encargado de cumplir con la cuota goleadora una vez que Cristiano Ronaldo abandone el equipo lusitano. El canterano del Porto fue, pues, una de las grandes opuestas de un Milán en plena reestructuración y que busca regresar a sus antiguos días de gloria. Obviamente, son muchísimas las esperanzas depositadas, tanto a nivel de clubes como internacional, en un jovencito de tan solo 22 años. Pero yo estoy segurísima que André tiene el talento y las condiciones necesarias para cumplir todo eso y muchísimo más. Bernardo Silva es uno de los jugadores con más talento que Fernando Santos tendrá a su total disposición para la cita de Rusia. Este extremo derecho salido de la cantera del Benfica ha encontrado su mejor nivel en la Premier League y espera llegar al tope al mes de junio para llevar a su selección a lo más alto. Bernardo nació en Lisboa y, bueno, llamó la atención del mundo entero en ese Mónago que sorprendió a propios y extraños en la Champions League del año pasado, precisamente, en donde formó, pues, bueno, una mancuerna letal con el explosivo Kylian Mbappé y fue tal su exhibición ante el Manchester City de Guardiola en cuartos de final, que el técnico catalán, así mira, no lo pensó dos veces y lo fichó para esta temprada. Famboleros, ya me tengo que despedir. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Mi Twitter es arrobachicafambolero. Acuérdense que todos los días durante este Mundial va a haber programas, así que aquí los quiero ver. También los invito a que dejen sus comentarios. Les mando mil besos. Adiós. 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 Adiós.